Señoras y señores, vamos a tratar de centrar el tema porque da la impresión, sobre todo por el aluvión mediático que se está produciendo, sobre si fulano dijo, si mengano dejó de decir, si el otro miró para aquí, si el otro miró para allá, que esto es algo importante. Quiero decir, los dos debates, el debate del lunes y el debate de ayer. Y miren ustedes, lo primero que tienen que saber y tener muy claro es que los debates no sirven prácticamente para nada. Lo más históricamente se demuestra que a no ser que alguien cometa un error gravísimo, sobre todo cuando son debates bilaterales, a no ser que alguien cometa un error gravísimo, no mueven más allá del 1% del voto en un sentido o en otro. Por lo tanto, fíjense ustedes la pérdida de tiempo, el entretenimiento a la gente y el engaño masivo, a pesar de todo a la gente, de lo que sucedió. Porque lo que sucedió es que no va a mover prácticamente para nada lo que ocurra la noche, mejor dicho, la noche lo sabremos el próximo domingo. Dicho esto, sin embargo, hay una cosa que quedó absolutamente de manifiesto y más allá de toda duda razonable. Lo que quedó claro ante el pueblo español, y eso sí puede tener importancia, es que tenemos una clase política de auténtica vergüenza, de auténtica vergüenza. La peor de Europa, como afirmaba el diario, perdón, el semanario alemán del Spiegel, y desde luego la peor de nuestra historia. Nunca España ha tenido unos políticos tan mediocres. Fue de auténtico gochorno. Miren ustedes, entre los cuatro teletubbies de anoche, no juntan una carrera profesional. Son meros charlatanes de feria. Y lo único que sí ha podido tener, y puede tener, y espero que tenga, es que va a incrementarse sustancialmente la abstención y va a beneficiar al señor Abascal. Dicho esto, aunque ahora solamente lo voy a anunciar, porque luego después quiero profundizar en ello, lo más grave de todo, aparte que demostraron lo que son unos auténticos mindundis, los cuatro, no tienen ni idea de España, no tienen ni idea de las cifras, no tienen ni idea de los problemas de España, no tienen ni idea de nada, es decir, de vergüenza. Pero, dicho esto, lo que verdaderamente me parece una auténtica canallada y auténticamente asombroso, es que estos cuatro teleñecos no mencionaron en ningún momento los graves problemas que acechan a la economía española. El peligro claro de recesión, cómo se mantienen las pensiones, el despilfarro autonómico, los graves problemas, los problemas centrales, señoras y señores, que van a tener en la próxima legislatura, que van a ser el centro de la próxima legislatura. Por ejemplo, uno de ellos, pero luego daré las cifras para que lo vean ustedes más claro, es que el momento que, bueno, el nivel de deuda de la que no hablaron, no hablo ninguno, pero bueno, pero pedazo de merluzos, pero cómo no mencionasteis el nivel de deuda, si tenemos una burbuja de deuda que va a llevar, va a llevar, como decía Rocío Monasterio en Las Rozas, va a llevar a la ruina a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, y no lo mencionasteis. Bueno, veo que disfrutó usted del debate, ¿eh? Bueno, luego daré las cifras, porque son absolutamente asombrosas, pero el resumen es, lo único que se demostró en estos debates es que no si ganó Periquito, si ganó el Cosmopaleto, si ganó el Palmero, que eso no va a ninguna parte, sino que tenemos una clase política que es de auténtica vergüenza. Y por decirle una cosa que dice, que ha dicho usted en dos ocasiones, dice, hombre, casado, que estaba contento por ganar el debate, pues se ha encontrado con no sé qué. Bueno, ni el que ganara el debate, según mediáticamente hablando, Sí, sí, mediáticamente hablando, sirve de nada, y ya lo veremos en las cifras del domingo por la noche, y que este es, ¿cómo se llama? Ángel Garrido. Y que este Garrido se haya saltado del carro y se haya puesto de número 13, hay que ser tonto, ¿eh? Hay que ser tonto. Bueno, el que esto, que hoy copa todas las planas, todas las primeras planas, y que eso no sirve de nada, pero de nada, de nada, y tampoco perjudica, en este caso concreto, tampoco perjudica al PP. Bueno, nos tranquiliza usted.